Y esta es nuestra linda música ecuatoriana, se la dedicamos a nuestra bella ciudad de Guayaquil. Que lejos está mi tierra, tierra donde nací, donde solo hay en sueños tanta felicidad. Nunca te olvidaré, porque en ti yo soñé, nunca te olvidaré, porque en ti yo soñé. Ahora... Eso, zapateando, zapateando, desde el escenario de Ecuador para el mundo entero. Tanto me haces pensar, lejos no puedo estar, pienso solo en volver y nunca jamás dejar. La bella tierra en que nací, es mi felicidad. La bella tierra en que nací, es mi felicidad. Con alegría para el Ecuador y el mundo entero, añorando mi tierra. La bella tierra en que nací, es mi felicidad. La bella tierra en que nací, es mi felicidad. La bella tierra en que nací, es mi felicidad. La bella tierra en que nací, es mi felicidad. La bella tierra en que nací, es mi felicidad. Aplausos. Aplausos. Gracias.